Paz Padilla, conocida actriz, cómica y presentadora, ha decidido unirse como voluntaria a la ONG World Central Kitchen, liderada por el chef José Andrés. En esta ocasión, Paz ha viajado a Paiporta para ayudar a los afectados por la Dana, una tormenta que ha causado estragos en la región. Con una camiseta de la organización, la actriz ha repartido decenas de raciones de comida, principalmente macarrones, a las personas necesitadas. Cada vez que alguien le agradecía la comida, Paz respondía con un emotivo, te quiero, lo que generaba momentos de gran emoción y cercanía. Algunas personas, conmovidas por el gesto, se abrazaban con la actriz. Entre los agradecimientos, se escuchaban frases como, muchas gracias por venir aquí a ayudar, especialmente de adolescentes que no podían creer que la famosa presentadora estuviera allí, en persona, ayudando. Paz Padilla llegó a Paiporta el domingo y ha decidido quedarse todo el tiempo que se era necesario para seguir ayudando. La actriz ha destacado la solidaridad y el esfuerzo de la gente de la zona, quienes, según sus palabras, están luchando, asumiendo la situación, compartiendo y ayudando. Mientras repartía un plato de macarrones a unas jóvenes, éstas no podían ocultar su sorpresa al ver a la presentadora de televisión en un rol tan diferente. La carpa de World Central Kitchen está situada en una zona céntrica de Paiporta, cerca de donde ocurrieron los recientes altercados con los Reyes, Sánchez y Mazón. Este lugar se ha convertido en un punto de encuentro para los voluntarios y los afectados, donde se distribuyen alimentos y se brinda apoyo a quienes más lo necesitan. La presencia de Paz Padilla ha sido un aliciente para muchos, que ven en ella un ejemplo de solidaridad y compromiso. Hasta la una de la tarde del lunes, los dos puestos de la ONG en Paiporta habían repartido ochocientos bocadillos, doscientas meriendas y cuatrocientas raciones de comida caliente. Se esperaba distribuir mil raciones más a lo largo de la tarde. Paz Padilla, quien recientemente sufrió la pérdida de un hermano, ha encontrado en esta labor una forma de canalizar su dolor y convertirlo en ayuda para los demás. Si me miro, no soy nada, pero si me comparo, soy Dios, comentó la actriz, reflejando su humildad y su deseo de contribuir en momentos difíciles. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.